Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, buenos días a todos y a todas desde la ciudad deportiva Joan Gamper, desde el campo número 7, rectángulo de juego de césped natural. Partido amistoso que enfrenta al juvenil B. La competición de Cap, que se disputó en Malleu, finalmente con el subcampeonato. El equipo de Iván Cuadrado, no de Óscar López, juega con Antonio Gómez en la portería, con Joan Anaia, Ricardo Ruido, Héctor Zorniko, Katahashi, Pautrin, Jordi Coca, Jan Molina, Marquiu, Cristóbal Muñoz, Cristo y Antonio Martín, con Oriol Palomino, Aron Alonso, Alexis Olmedo, Denis Cruces, Jan Coca, Hugo Alba, Nili Calderón, Iván Reches en el banquillo. A este equipo juega Lleida, con Jan Bías, Rubén Santiago, Toni de la Fuente, Rougie Parisé, Alex Singané, Dani Echeverría, Robert Florin, Mamadou Coulibaly, Kevin Galván, Xavi Becerra y Jordi Puch. El equipo que dirige Toni Rivera, el técnico del equipo de Alaterraferma, en un partido, insisto, amistoso. Los días 28 y 29 frente al Algeciras. Aquí tiene una banqueta, si voleu. Agáfala. ¡Suscríbete! 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 Aquí en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Y vamos a ver cómo se comporta el equipo. Es que hemos llegado a la primera falta. Tocando de cabeza Xavi Becerra. Ojo al chute lejano. Balón que se va desviado. A la derecha de la portería de Toni Gómez. Buen chute, creo que fue de Robert Florin. Vamos a ver la repetición. ¡Qué bien le pega el 7! El apunto está desrechazado. Balón para Nico Takahashi. El chute. Otra vez Takahashi. Le pega al palo. A la madera. De la portería de Samuel Llanbías. ¡Qué gran oportunidad! Corber, vemos ahí la repetición. El primero, el segundo ya le pega. Se llena la bota de balón. Y sorprende al guardabeta. Ha estado a punto de Nico Takahashi. No hay fuera de juego. Atención a Marguiú. Buena oportunidad para el chut. Otra vez el chut. ¡Fuera! De Marguiú. De Pau Prim, perdón. Buena llegada. Buena oportunidad para el Barça de lograr el primer tanto. Cuidades. Ahí la primera. Ahí Marguiú que coloca ese valor al corazón del área. Le da con la uña al jugador de Lleida el chut de Coca. Y finalmente llega el chut. El pase de Prim. Para Coca. La pone Coca para Molina. Eso puede ser penalti. Eso es penalti. Es que lo he visto. El penalti es claro. Aunque protesten los jugadores de Lleida. Me ha parecido un penalti claro. Es penalti claro. Se lo lleva por delante Toni de la Fuente. El penalti es de libro. Clarísimo. Y Jordi Coca. Ahí el guardameta Samuel Llanbías. Diciéndole que tal has dormido hoy. Hoy pensé en ti. Que me lo ibas a tirar a la derecha. Las típicas conversaciones. Y más en un partido amistoso. El penalti que lo va a lanzar el que la pasada temporada ya era futbolista del juvenil de pierna derecha. Coca. Gol. Muy ajustado. Acierta ahí Llanbías. Portero de bastante envergadura. Y Llanbías que va a felicitar a Coca. A Coca de que el portero también. Ahí lo ha hecho bien porque ha amagado hacia un lado. Se ha lanzado al otro. Pero llega tarde. Ha tirado la mano en el suelo. No ha puesto la mano ahí. No ha puesto ahí la manopla. Y Jordi Coca. Minuto 36. Que marca el primer gol. Un penalti claro. Cometido por Toni de la Fuente sobre Jan Molina. Y Jordi Coca que transforma. Oromí. Centro de Florian. Es bueno. El remate. Da en la madera. Y el balón que se va a córner. Saque de puerta, dice el árbitro. El remate. Robert Florin. Va a ir muy cerrado. Da la impresión. Buena mano ahí del guardameta. Cuidado el remate. La saca bajo palos. Está para afuera. Hubo cambio en la portería. Está Aron Alonso. De nuevo. Que buena oportunidad para Lleida. Va a poder aprovechar Arnau Anto. Recupera de nuevo Coca. Cuando Coca de nuevo para Pau Prim. Que buen pase. No llega Pérez. Y el gol. Hugo Alba marca el segundo. Que enorme el pase, por favor. Qué enorme el pase de Pau Prim con el exterior. El fallo de Perice que no ha llegado. Y cómo ha definido, con qué calma y tranquilidad, Hugo Alba. Y a pesar de la similitud de apellido con Chus Alba, que está en el filial. Y con Jordi Alba, que está en el primer equipo. Creo que no tiene ningún tipo de parentesco entre ellos. El segundo gol. El pase. Ese es el pase. Y qué calma. Un control. Y con el exterior. Fenomenal. Fenomenal. El pase de Pau Prim. Y ahí el control. Y con el exterior ahí. Tirando el cuerpo. Un pelín hacia adelante. Perice. Pone Perice. Ha tocado. Gol de Abdu. Gol de Abdu. Se anticipa la acción de Aron Alonso. Buen centro de Perice. Y Abdu que manda el cuero al fondo de la red de la Portenil. Es muy buen centro de Perice. La repetición. Y Abdu. Todavía Kevin ahí luchando con cruces. No hay tiempo para más. Se acabó el partido. 2-1. Jordi Kock en la primera parte. Hugo Alba en la segunda. Marcó Abdu el 2-1 para el Lleida. Partido tácticamente interesante. A mí me ha gustado. 2-1. Final del partido en este calurosísimo sábado 21. Yo recuerdo. Hoy a partir de las 7. Costa Brava. Barça B. Partido amistoso también en vivo en Barça TV. Y a partir de las 9. Aproximadamente el marcador con toda la previa del Athletic Club. Fútbol Club Barcelona. Es todo. Que tengáis buen mediodía. Chao. Adiós. En nombre de todo el equipo. Adiós. 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 Gracias.